El cielo ya no es azul y clarito, que se está haciendo de noche Y no se oye ningún ruido, solo la música en mi coche La música que me habla de ti, que me recuerda que te has ido Quisiera estar tan cerca de ti, estoy perdiendo el sentido Y la noche, me vuelve empapando mi coche Y ya todo el cielo me esconde, los limpios para la brisa Seca mis lágrimas Ya está la puerta de tu colegio y tú nos saldrás esta tarde No lo entiendo, tú no me quieres Ha pasado tanto tiempo, pero no para de llover Habrá escogido el autobús y yo me quedaré aquí dormido Esperando a que me despierte la luz En mi coche, la música suena en mi coche Tus besos de niña en la noche De un soñaleco de tu risa En el asiento de atrás Pero conists, mis diversos de jamas Y ya está listo Y ya está listo ¿Cuál es su pillow oolpho de tu risa? Gracias.